¡Que no! ¡Fuera! 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 Vale, vosotros... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no lo he pasado! ¡Fuera! 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 Original, vale. El otro era también para los tapones y bombas. Tapones y bombas, eh. O sea, el final que tiene el mal de hipocota, marco cobrito, es si ahí se lleva haciendo el mal. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es que lo que está ahí en los dos círculos, le va a ir dando el balón, así, arrastrándolo, para inventar la idea de las dos que no. Los otros pueden correr... ¡Ah! Por aquí no se podía, ¿no? No, no se puede. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en el cartón? Los que están huyendo. Cuando se les voltea con el balón, se ponen fuera, se ponen fuera y el que entra, y el que la ha dado, entra. Gana el que haya conseguido darle al balón de los dos. ¿Vale? Por eso es, intentando. Pero ahora, si todo está fuera y le da al frente, ¿no? Si, pero si yo le he dado, entro. Si. Y si estoy dentro y no me dan un balón, no puedo ganar. Bueno, a lo que voy. ¿Qué? No valen en el pie, ni vale coger el balón y lanzarlo. No solamente a la espada y otra a la espada. Los que están huyendo, los que están huyendo, van a hacerlo. Pero, os digo, no lo hagan. El año pasado hubo uno que tuvimos que intentar aplicar. No se salta. No se salta. No. Porque tú salgas, te sal con la bola. Entonces, lo primero que haces, se van a dar. Salta. ¿Por qué no saltas la bola tan grande? No lo hagáis. No se salta. ¿Vale? Pues venga, empezamos ya. Venga, rápido. No se quedan los pies. ¡Vale! 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 ¡No salte! ¡No salte! ¡Lo salte! ¡Vale! ¡Vale, presenio! Pero se salta medio medio. No me la Tara Loz當 se hace en el capitán. ¡Vale! 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 ¡No se levanta el balón! ¡Vale! ¡Jalo! ¡Vamos! ¡Ven ahora! ¡Un palo para cada lado! ¡Uh! Uuhhh Los atrevan, y que vuelan a la mano Uuhhh A ver Dermil Vada 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 Acaaaa Vada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Y no se salta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!